El 2 de julio de 2019, Sudamérica tuvo la oportunidad de presenciar un eclipse de sol, evento astronómico muy bien explicado en un video anterior. Como vimos allí, uno de los puntos donde el eclipse sería total fue la provincia de San Juan. Si se observa con más detalle, el eclipse total se produciría entre estas dos líneas azules. Sobre las líneas tendrías pocos segundos de duración, mientras que al acercarnos al centro, donde está la línea roja, la duración sería mayor, hasta un máximo de dos minutos y medio. La próxima vez que tendremos un eclipse total en Argentina será el 14 de diciembre de 2020. En esta imagen las líneas representan lo mismo que en el caso anterior, mostrando que el eclipse será visto en localidades de la Patagonia, como Junín de los Andes de la provincia de Neuquén y las grutas de la provincia de Río Negro. A partir de esta fecha pasarán décadas antes de poder ver otro total, específicamente en el año 2048, y les aseguro que los totales son por mucho más especiales que los demás. Como buen fanático que soy estas cosas, me dispuse a planear el viaje desde Mendoza hasta San Juan. Primero fuimos hasta Villa San Agustín. Se trata de un pequeño pueblo a 120 kilómetros al norte de San Juan y a 75 kilómetros al sur del Parque Provincial Ichigualasto, también conocido como el Valle de la Luna, siendo su atracción turística los paisajes desérticos y el dique. Luego de pasar la noche allí, nos dispusimos a viajar hasta Maralles, a 120 kilómetros hacia el sur, punto donde el eclipse total duraría un tiempo máximo de aproximadamente dos minutos y medio. Maralles es una región muy seca, con muy pocos habitantes y pegada a un río seco, al lado del cual nos quedamos esperando el momento del eclipse. Llevamos provisiones y unos lentes para ver eclipses, pero lamentablemente no eran tan cool como los fabricados por Franco, ya que para cuando los hicimos, yo ya estaba en San Juan. Pero bueno, sirvieron bastante. Estamos en el pueblo de Maralles. Es un pueblo ubicado un poco más al sur de San Agustín, y tiene el privilegio de ser uno de los mejores puntos para observar el eclipse, ya que además de ser un eclipse total en esta zona, su duración será una de las mayores. Esto es un poco más de dos minutos de duración del eclipse total. Así que dentro de algunos minutos podremos observar cómo todo se oscurece. Ahora hace poquito comenzó el eclipse, ya se puede ver una pequeña puntita de la Luna. Además hemos encontrado este hermoso lugar con unas vistas hermosas, así que los dejamos con las imágenes, que las disfruten. Sonido de Cada Section 407 de la Lunaemián, pregunta born usted y dice, con igual Son Totón Key, también con اuję la parte. Sonido de Cadación 508. Sonido de Cadación 209. Sonido de Cadación 209. Sonido de Cadación 309. Sonido de Cadación 209. Sonido de Cadación Gracias por ver el video. Podría recopilar y mostrarles miles de fotos y videos del eclipse, pero debo decirles que nada se compara con verlo en vivo y en directo, y percibir esa magia que se siente mientras el sol está totalmente tapado por una luna que parece rodeada por fuego blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!